Ramón Alfredo de la Cruz Valvera, promovido a la sede episcopal de San Francisco de Macorís, seré fiel a la Iglesia Católica y al Romano Condíces, su Pastor Supremo, Vicario de Jesucristo y sucesor en el primado del Benaventurado Apóstol Pedro y Cabeza del Colegio de los Obispos. Con plena libertad, acataré la suprema autoridad de la Iglesia en la persona del Romano Condíces. Llevaré a cabo sus mandatos y defenderé con diligencia su autoridad. Reconoceré y acataré las prerrogativas y los oficios de los legados del Romano Condíces que representen a la persona del Supremo Pastor. Con suma diligencia procuraré cumplir las tareas apostólicas encomendadas a los obispos, es decir, enseñar al pueblo de Dios, santificar y regirlo en comunión con la cabeza del Colegio Episcopal y con todos sus miembros. Velaré por la unidad de la Iglesia Universal y asimismo, con verdadero empeño, me ocuparé de que se conserve puro e íntegro el depósito de la fe que se ha venido transmitiendo desde los apóstoles, así como de enseñar a todos las verdades que se deben creer y las costumbres que se deben observar, tal como nos las propone el Magisterio de la Iglesia. Con patenar solicitud me abriré y acercaré a los que vengan en la fe para que vuelvan a la plenitud de la verdad católica. Contemplando la imagen de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, cumpliré santo y piadosamente el ministerio que se me ha confiado y de tal manera trabajaré para que con espíritu de Pastor de la Grecia pueda confirmar a los fieles para que alcancen su propia perfección cristiana. Comentaré la disciplina común a toda la Iglesia, así como la observancia de todas las leyes eclesiásticas, en primer lugar, aquellas contenidas en el Código de Derecho Canónico. Me mantendré siempre vigilando para que no se introduzcan malos cursos, especialmente en la predicación de la Palabra y en la celebración de los sacramentos. Con diligencia, pondré cuidado en la buena administración de los bienes temporales de la Iglesia, de manera especial a aquellos destinados al culto y vino, en los que son para la honesta sustentación del clero y otros ministros y los que miren a las obras de caridad y al apóstolado. En el desempeño del mandato que se me ha encomendado, con especial predilección, atenderé a los sacerdotes y diáconos, prudentes colaboradores del orden episcopal, así como también a los religiosos y religiosas que participan en la misma acción pastoral. También tendré gran cuidado en la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para atender a las necesidades espirituales de toda la Iglesia, como se aconseja. Reconoceré y fomentaré la dignidad propia de los laicos, así como su participación en las acciones de la misión de la Iglesia. Cuidaré con especial solicitud las obras funcionales para la evangelización de los pueblos. Responderé oportunamente y estaré atento a los llamados para participar en las asambleas y acciones colegiales de la Iglesia, a no ser que por alguna razón me vea impedido. En los tiempos establecidos y dada la ocasión, informaré a la santa sede de mi acción pastoral y observaré las indicaciones y consejos que llevaré a cabo con máxima inteligencia. Que Dios me ayude y estos evangelios que toco con mis manos. Gracias.